Buenas tardes Victoria, tal y como usted lo mencionó, Costa Rica albergará la cuarta conferencia panamericana Red Inocente 2015 de Derechos Humanos, la cual consiste en estudiar aquellos casos de privados de libertad que fueron condenados injustamente o erróneamente a través de falsas declaraciones o por una mala investigación por parte de las autoridades del país, pero también resaltan la importancia de las pruebas de ADN durante las investigaciones. Sí, el ADN resulta vital, es de vital importancia en nuestro país, hemos estado todavía un poco rezagados en ese tema, pero resulta que los marcadores genéticos son importantísimos, más que todo en casos de delitos sexuales, gente que ha sido condenada por violaciones, abusos deshonestos, etc., y una clara identificación de los marcadores genéticos podrían determinar la libertad o por el contrario la privación de libertad de una persona. En Costa Rica se desconoce la cantidad de privados de libertad que son inocentes, pero solo en Estados Unidos los exonerados bajo este proyecto cumplieron en promedio nueve años en prisión. Es que este tipo de iniciativas que favorecen, fortalecen o hacen materializar los derechos humanos, nos parece que es un tema que nos compromete a todos. Efectivamente el tema del hacinamiento en cárceles es un tema que se tiene que ver desde distintas aristas y obviamente este tipo de proyectos amplían el abanico de todas las formas o de todas las líneas de intervención para este problema. ¿Pero cómo se van a seleccionar en el país estos casos? Los familiares de las personas tienen que comunicarse con nosotros, ya sea a la fundación, a la universidad o al proyecto Inocencia en sí, ¿verdad? Y se requieren requisitos esenciales, digamos, para poder entrar a conocer el caso. Por ejemplo, necesitamos que la persona esté privada de libertad con una sentencia en firme, ¿verdad? Necesitamos que la persona se declare, se autodeclare inocente, que aquí viene lo complicado porque yo creo que el 100% de las personas privadas de libertad donde van a ver esta oportunidad, esta ventana, van a autoproclamarse inocentes, ¿verdad? Pero, y también el tema de los recursos económicos es importante, ¿verdad? Para valorar ese tema a la hora de que requieren el servicio. Victoria, este proyecto Red Inocente también se presentó en Chile, Colombia y Argentina. En el caso de Costa Rica, entra a regir a partir de hoy, pero la conferencia se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre de este año. Esta es la información que tenemos desde la capital San José. Regreso con usted al estudio CB24.